Como pasan los años viviendo pruebas sobre pruebas Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás que no le creías mi corazón lo sabe bien lo sabe bien aunque vea lo contrario aunque mi influencia se termine y mi alma desfallezca en mi Dios esperaré mi corazón lo sabe bien lo sabe bien aunque vea lo contrario aunque mi influencia se termine y mi alma desfallezca en mi Dios esperaré y mi alma desfallezca como pasan los años viviendo pruebas sobre pruebas Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás no lo verás que no le creías mi corazón lo sabe bien lo sabe bien aunque vea lo contrario aunque mi influencia se termine y mi alma desfallezca en mi Dios esperaré mi corazón lo sabe bien mi corazón lo sabe bien lo sabe bien aunque vea lo contrario aunque mi influencia se termine y mi alma desfallezca en mi Dios esperaré mi corazón lo sabe bien mi corazón lo sabe bien lo sabe bien aunque vea lo contrario aunque mi influencia se termine y mi alma desfallezca en mi Dios esperaré en mi Dios esperaré en mi Dios esperaré sin ser en mi Dios Gracias por ver el video